Le he pedido tanto a Dios, que al final os doy mi voz, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz, nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar, pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. ¡Gracias! 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 Recibimos, señoras y señores, a los flamantes esposos con un fuerte aplauso. Recibimos, señoras y señores, a los flamantes esposos con un fuerte aplauso. Recibimos, señoras y señores. Recibimos, señoras y señores, a los flamantes esposos con un fuerte aplauso. Recibimos, señoras y señores, a los flamantes esposos con un fuerte aplauso. Recibimos, señoras y señores, a los flamantes esposos con un fuerte aplauso. Recibimos, señoras y señores, a los flamantes esposos con un fuerte aplauso. Recibimos, señoras y señores, a los flamantes esposos con un fuerte aplauso. Recibimos, señoras y señores, a los flamantes esposos con un fuerte aplauso. Recibimos, señoras y señores, a los flamantes esposos con un fuerte aplauso. Recibimos, señoras y señores, a los flamantes esposos con un fuerte aplauso. Recibimos, señoras y señores, a los flamantes esposos con un fuerte aplauso. ¡Vamos! 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 En el Facebook ahí pueden ingresar al Face de Sonido Suriel, ahí se van a ver todos, van a poder seguir la fiesta, señores y señoras y algunos se van a a ver lo que hicieron se van a dar cuenta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!